Disminuye en las víctimas mortales en accidentes de tránsito durante la última semana, según el informe brindado por la Policía Nacional. Xochitl Mendoza con el detalle. No hubo accidentes con víctimas mortales en el 92% de los municipios del país, según el informe de esta semana brindado por la Dirección de Seguridad de Tránsito, el que reportó un total de 707 accidentes, 15 personas fallecidas y 19 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 16 las personas fallecidas y en 16 los y las lesionadas. Los afectados, 12 conductores y 3 pasajeros. Las principales causas, estado de ebriedad, 6, invasión de carril, 6, otras causas, 3. Según la comisionada Vilma Reyes, jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito, en los últimos días se brindaron 2.568 seminarios de educación vial. Conductores del transporte colectivo, mototaxis, aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías. La comisionada también detalló algunas recomendaciones a los conductores, con el fin de concientizarlos a que conduzcan con responsabilidad y evitar accidentes y muertes sobre las carreteras. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. A los peatones en la vía pública caminen con prudencia y con responsabilidad. El informe comprende del 3 al 9 de enero. Xochitl Mendoza, Acción 10.